Juan D'Arte se encuentra en Brasil desde hace varias semanas junto a su familia. El actor denunciado por violación por Thelma Farding continúa en el país vecino, pero ya habría definido su fecha de regreso. Mirá más Thelma Farding se refugió en el sur tiene por delante la denuncia de Anita Coaxi, la actriz que aseguró que D'Arte la besó por la fuerza y la obligó a tocarle sus genitales. La situación es para el próximo 12 de febrero y al contrario de lo que ocurrió con la audiencia con Calu Rivero, esta vez si se presentará, Juan tiene pendiente dos cuestiones legales. Las demandas por calumnias e injurias contra Coaxi y Rivero iba a estar presente en las audiencias, aseguró su abogado, Fernando Burlando en incorrectas. Además, Burlando habló sobre la posibilidad de que arresten a su cliente. Confirmó que D'Arte tiene la posibilidad de ser arrestado por una cuestión más allá de la culpabilidad, una cuestión procesal. Mirá más, escracharon a Juan D'Arte en Mar del Plata en cuanto al estado del acusado. Confesó que, Juan está muy preocupado. Los temores están, es más, él no entiende por qué si no tiene ningún tipo de responsabilidad, ningún tipo de culpabilidad en este caso, tendría que pasar por un proceso en detención por tres meses. ¡Gracias!